Música ¿Ahora son? Uy, hey, ¿qué pasó? Ah, Matías, te vine con una fraca Tuve que ir en mi lanza Me chafaría el primer trabajo que me puse Juh, y justo estoy yo acá Si, ¿viste? Si, vale, encima estás vestida con eso, re lindo Ay, te felices ¿Te gusta la movilidad de la calza? Mi amor Te entro como agua al Titanic Pero soy un amigo, así que no creo que alguna vez te fijes en mi ¿Estás? Si, la verdad que estás divina, sin cualquiera te agregue ¿En serio? ¿Cualquiera? Si, obvio Es más, mirá, hasta el Rubio te está mirando desde que llegaste ¿Querés que te lo llame? Contámelo ¿Quién va a volver? Jajaja Jajaja Jajaja